Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 18 de febrero del año 763, asciende Yax Passat a la gobernación de Copán. El rey Yax Passat tuvo muchos problemas durante su mandato, pues no solo había hambre y enfermedades en el valle de Copán, sino que además debió enfrentarse a ciertos miembros de la nobleza que pretendían parte de su poder político y riqueza. Para demostrar al pueblo que solo él era el divino y quien tenía derecho a todo el poder, mandó a tallar un altar representándose a sí mismo, recibiendo el poder directamente del fundador de la dinastía de Copán. Murió antes del año 820 d.C. Este fue un momento de Honduras en la historia.